Pitch, ya no, ya comiste, ya no hay error Pitch, yo sé que, gobernaremos al amanecer Pitches, 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 Pitches Ah, yo te quiero, wow Pitches, 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 Pitches Ah, yo te quiero, wow Mario y Luigi, Donkey, coordenación Mi ejército de compas no cumplió su función Pitches, 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 sé que mía serás Y te sapé tomar, wow Pitches, 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 Pitches No te canto hablar, esto te siento de a poco me está matando Si no eres mía, no me importa Ya no vale la pena con ti No eres convicta Mi boca y te explica Seguiré tus cuecas Sin descansos No puedo dejarte Amarte y pensarte Te veo princesa En todas las calles